La Defensoría del Pueblo dio a conocer que se ha identificado 10 obras abandonadas en Lambayeque por falta de planificación. De estas, 5 pertenecen a Chiclayo y 2 al distrito de José Leonardo Ortiz, como es el caso de la obra de cambio de agua y alcantarillado que se encuentra paralizada desde el año 2011. Se trata de 10 obras donde hemos centrado nuestra intervención a asegurar que las unidades ejecutoras, que son los municipios, cumplan con asegurar la pronta conclusión que no hayan mayores atrasos y en aquellos casos como ocurre, por ejemplo, en Pucalá, que es una obra paralizada, más de desde noviembre del 2011 se cumpla con elaborar el expediente técnico. El Defensor del Pueblo, Julio Hidalgo, indicó que otra de las observaciones encontradas corresponden a que las obras que superan los 4 millones de soles no cuentan con supervisión, recayendo la responsabilidad en las municipalidades. Es que hay obras que son dos básicamente que hemos detectado que es en la obra que se ejecuta en San Carlos, que lo ejecuta la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz y la otra, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, no se tiene supervisor de obra. Y de acuerdo a la Ley del Presupuesto para el año 2013, para la ejecución del año 2014, y de acuerdo además a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece que cuando supere los 4 millones 300 mil soles, tiene que contratarse un supervisor de obra. Sin embargo, en estas dos obras que le he mencionado, no se tiene supervisor. Del mismo modo dio a conocer que otra de las irregularidades en la ejecución de estos proyectos es la no presencia de la entidad prestadora del servicio de saneamiento Excel, quien debe intervenir como coordinador, debido a que son los encargados de reseccionar las obras. Y finalmente, observamos que Excel en estas obras tiene que tener una mayor participación a través de la coordinación que deben tener, ¿no? De modo que son ellos quienes van a recibir estas obras cuando son concluidas. Y no hay una participación directa o permanente como coordinadores. En la ejecución de una obra de saneamiento participan cuatro partes. Una que es la unidad ejecutora, que por lo general son los municipios, participa la contratista, participa el supervisor de obra y participa la empresa Excel como coordinadora en obra de saneamiento. Sin embargo, observamos que no hay una participación como coordinadora a fin de ir monitoreando también el avance de la obra. Por último, detalló que el informe realizado será enviado al Ministerio Público, señalando además que de ser necesario, se procederá a denunciar penalmente a los representantes de las municipalidades por omisión de funciones.